Que estoy afuera, pero el día que yo muera, sé que te quedas llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me hiciste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a llorar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie me entiende con prensa, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, enseñó que mi destino era ganar. Llorar y llorar, robar y llorar, robar y llorar. Después me digo un arriero, pero hay que llegar primero, pero hay que saber.